o es el plato o eres tú estamos en una pequeña expo en la plaza de los rosales en culiacán son muchos puestos que traen comidas y ropa y utensilios de oaxaca y el día de hoy nos sentamos para probar unos platillos que son típicos de allá yo me pedí lo que es una memela fíjense tiene chapulines algo que no es para nada común aquí y es prácticamente como si fuera como que puede ser como una gordita tiene la masita como si fuera una tortilla gracias con frijoles queso lechuga y los chapulines vamos a probarla a ver cuál es el sabor que tiene como si fuera todo lo tendríamos a hacer todo aquí está buena pensé que lo mejor yo sentí mucho mucho el sabor de los chapulines pero como que no más que a la textura como lo crujiente pero lo que es el sabor de la tortilla mejor de los frijoles está muy muy bueno está muy buena pero no más pedimos una pequeña ayudita y para aprobar la norma chiquita que es lo que traía está así si trae varios ingredientes la base que tiene es como de asientos pero también tienen los mismos ingredientes que así que la memela a excepción que este trae carne pero trae aguacate trae queso trae ingredientes muy parecidos y la tortilla la memela es como una tortilla suavecita perececita es como un poquito más delgadita y más tostada vamos a probar a ver qué tal el sabor es un poquito chiquito y la salsa está muy rica está muy rica y muy diferente el sabor de los asientos y de los frijoles pero yo pienso que lo que más me gusta es como esta parte citan doradita la tortilla como quemadita casi de un sabor muy muy rico en el poquito de salsita está bien picante pero bien buena y lo mandado mi mamá insistió muchísimo en que probáramos los tamales de aquí este fue el último negocio como de plátano vamos a probarlo a ver qué tal a ver si es cierto todo el hype que existe aquí atrás de este estamos ricos de que hoy estamos ricos si tienen sabor como nada más por decirles un sabor como los tamales de aquí de puerco pero con dulzor casi casi como cuando te tocaba una pasa en el tamal de puerco algo así me imaginé recomendado el tamal de mole con aquí acabo de encontrar quien me pudiera vender una ciruela envinada a probarla a ver qué tal oye huele muy parecido como al hume el hume es el chabacano el que se acostumbra a comer allá en Japón pero viéndola bien es como una ciruela como de las rojas yo creo no no es como una ciruela de las amarillas se tiene a los cuatro puntitos de aquí pero pues ya en mi nada pues obviamente cambia el color muchísimo está muy rica quisiera probar este del juguito a ver si era un cochinero vamos a ver qué tal sabe hay que cuenta que es la cholla la cholla es un licor que compramos en Japón que era a base de ciruela o hume que es como tipo chabacano pues este es el licor que le decimos cholla la verdad es que yo no estoy seguro si este será el nombre del licor o la marca que lo fabrica pero prácticamente es un licor de ciruela o de chabacano como pueden ver pues ahí tiene las frutas adentro y la manera en la que te lo deberías de tomar es como sirviendo líquido y sirviéndote una de esas frutas junto con el vaso obviamente el sabor no es el mismo que encontramos en la expo de Oaxaca pero de que saben muy parecidos prácticamente si pruebas este o si pruebas aquel te das una idea de el sabor del licor este y la verdad que si me sorprendió muchísimo porque cuando lo probé este en Japón yo pensé que había encontrado algo totalmente nuevo y una vez que lo probé aquí en México como que si me si me dejó un poco en shock pero la verdad es que los dos están muy muy ricos ahora si, de vuelta y sabe muy muy parecido eh solo que este sería como la versión mexicana entonces si no puedes ir a Japón y quieres probar la cholla de Japón en Minada eres un cochinero y no vas a terminar tienes que venir aquí a comprar una ciruela en Minada y listo esa es la cholla mexicana eh recomendado eh, esta muy buena una vez que me arregla 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 Gracias.